Cada respirar es un milagro, cada minuto que pasa es una oportunidad y cada vida es un tesoro que nos regala a Dios. Por eso en este nuevo día conviértete en tu prioridad y permítete disfrutar de todo aquello que llena tu corazón de amor y dibuja una sonrisa en tu rostro. Vive cada día como si fuera el último, aprovecha al máximo cada momento de tu vida, así podrás mirar al futuro con confianza y al pasado sin tristeza. Solo empieza por ser tu mejor versión, teniendo el valor para ser diferente y seguir tu propia estrella.